Cascarita De buena educación, un saludo muy cordial Y después de saluditos, usted puede preguntar ¿Cómo andes y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo andes y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta pareces tú, mamá ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Quién? Usted, profesor ¿Yo ando bien? ¿Por qué? Ah, pues lo más